Buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé si en el momento que tengo ustedes ni yo tampoco, justo después de mis amigos y los notables se me ocurrió hacer un trago, así que bueno, para ustedes y para todos obviamente, seré todo el mono. Boca Una nadiva Esto es para la gente que me pide que haga también bajos cortos, tipo shooter, medio hopper, ¿no? Hay gente que le gusta este tipo de trato también. Cerebro de Mono, caballeros. Posca, Granadina, Bailes. Este es nuestro Shot Shooter trago de hoy. Cerebro de Mono. Salud, Buenos Aires, Argentina. Chau. Salud también a la gente de Los Notables. Chau.